¿Cuál es el secreto más oscuro de Sabritas? Todos hemos comido por lo menos una bolsa de Sabritas y el pan bimbo tampoco se queda atrás. ¿Pero te has preguntado cómo se lleva a cabo su elaboración? Acompáñame a averiguarlo. Sabritas es una empresa mexicana subsidiaria de PepsiCo creada en el 43. Es la empresa versión mexicana de Frito Light, por eso sus productos tienen gran similitud. Sabritas es una empresa agroindustrial que opera en el mercado de botanas y alimentos. Usted me comenta que trabajó mucho tiempo en Sabritas. No, la verdad fue año y medio. Poco tiempo se podría decir. Sí, año y medio. ¿Su pequeña estancia en la empresa se debió a que supo cuáles eran los verdaderos ingredientes de las papas? Sí, sí la verdad sí. Ahora sí, como yo no como mariscos, me dio mucho asco la verdad. Al saber los ingredientes que se le echaban a las papas. ¿Qué cargo tenían? Ahora sí que era ayudante general. ¿Y en qué fábrica trabajaba? En la de Vallejo. ¿Cuál es el secreto más oscuro de Sabritas? Este... Pues el lado más oscuro de Sabritas, en lugar de echarle sal a las papas, les echaban las escamas molidas del pescado. Actualmente, Sabritas es la marca líder en la categoría de botanas saladas en México. Gracias a su compromiso de ofrecer un amplio y delicioso portafolio para los distintos momentos de consumo y para los diversos gustos y estilos de vida de los consumidores. Esta información está dada en la página de pepsico.com. Ahora ya sabemos a qué le debe Sabritas su gran éxito del toque salado que le pone a sus productos. ¿Entonces por eso usted dejó de comerlas? Pues ahora sí como te dije, yo no como mariscos y al saber que le echaban las escamas de pescado molidas, peor me dio asco. ¿Por qué una fábrica o una empresa tan grande como lo es Sabritas hace o haría algo así? Pues ahora sí que para ahorrar. ¿Las promociones que haces Sabritas sobre te vas a ganar un carro o una casa son ciertas? Esas son puras mamadas, lo que dicen esas empresas grandes. ¿Quién te va a estar regalando hoy en día? El producto gratis a lo mejor sí te lo regalan. ¿Y por ejemplo si ves al carrito de repartidor o vas a la tiendita de la esquina, ¿sí te lo dan? Pues sí me lo dan, pero ponen sus carotas. Usted me comentó que también sabe uno que otro secretillo ahí oscuro de bimbo. ¿Usted trabajó en bimbo o cómo se enteró? Ahora sí que por uno de mis hermanos que entró a trabajar ahí en... en una granja de huevo. Esta granja está ubicada en Camino Real a Xochimilco y habitualmente los alimentos que producen ahí los venden en Avenida Guadalupe Ramírez. Esta ubicación pertenece a la Noria Xochimilco y está relativamente muy cerca del Conalep. Ahora sí que él nos platicó que el primer día que entró a trabajar ahí en la granja de huevo lo pusieron a lavar botes de plástico. Los estuvo lavando mi hermano y cuando vio un bote lleno de yemas de huevo los tiró a la basura. Ya cuando lo había terminado de lavar llegó un compañero y le preguntó por el bote que contenía los huevos echados a perder. Entonces mi hermano tranquilamente le dijo los tiró a la basura. No, ya la regaste. Ahora, ¿por qué? Pues ya estaban bien apestosos. No, ahorita van a venir los de bimbo y se los van a llevar porque ellos se llevan todo eso para el pan bimbo. Entre más apestoso es mejor para ellos. A ver si no te regañan, cabrón. ¿Esta granja sí es una granja convencional? O sea, ¿sí hay animales de todo? No, ahora sí que nada más lo único que hay son los pollos y una que otra codorniz. Entonces se podría decir que el único producto que ocupan son los huevos. Sí, ahora sí que es puro huevo. Y después de un año que mi hermano trabajó en la granja yo en mi trabajo conocí a un amigo que trabajaba en bimbo y le pregunté yo qué tal estaba el pan y él me dijo mira, la verdad yo antes de entrar a trabajar a bimbo me gustaba mucho el pan pero ya sabiendo las cosas que le echan a bimbo híjole, la verdad me da mucho asco casi casi nos regalan el pan sí, te digo que la verdad el pan cuando sale de los hornos apesta hasta su puta madre Entonces ya relacionándolo con lo que su hermano vivió con lo del huevo ya lo relaciona que sí se lo echan Pues ahora sí que yo le platicé de mi hermano que trabajó en la granja de huevo y le dije que del huevo que se llevan bien apestoso pues de ahí sale todo lo que se relaciona con el pan bimbo Ah, ok Entonces lo mismo que hace bimbo con ir por desperdicio lo hace igual sabritas Pues sí ¿Y a dónde va sabritas para conseguirle el desperdicio del pescado? Pues yo digo que a los puertos es donde se da todo el pescado Las escamas, todo eso ya el desperdicio Sí, sí, sí Ok Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy Si el video te gustó por favor dale pulgar arriba agrega lo favorito suscríbete y por supuesto compártelo con tus amigos